Voy a cantar una alabanza No sé cuánto tiempo viviré Por el resto de mi vida Y de tu lado no me apartaré Siento la influencia alrededor Que me invita a olvidarte Y alejarme de tu amor Yo jamás renunciaré A lo que he podido sentir A lo que he podido vivir Aferrada con toda mi fuerza Porque ha visto su lucha alrededor Ha visto su viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta pa' que me hace respirar Esta pa' tan perfecta Que es solo tu amor sabe dar Y si tienes sueño lo encontré Lo busqué por todo lado Y ahora que lo tengo no te cambiaré Tú me devuelves sentido de la razón Que más temoso que un tesoro Y me has quedado con mi corazón Yo jamás renunciaré A lo que he podido sentir A lo que he podido vivir Aferrada con toda mi fuerza Aferrada con toda mi fuerza Porque ha visto su lucha alrededor Ha visto su viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta pa' que me hace respirar Esta pa' tan perfecta Que es solo tu amor sabe dar No